bueno ahora sí continuando con estos vídeos vamos a finalizar la página de inicio de cuando nosotros entramos al dispositivo por primera vez y ustedes me dirán no pero ya quiero tener mi dispositivo funcionando y enviando señales en tiempo real como está este que me estaba enviando señales y bueno esto es un proceso que tenemos que ir poco a poco no tenemos que apurar si van a ser 60 vídeos pues serán 60 vídeos no se pondrán los vídeos cuando estén viendo si vamos al canal de electrónica y entramos el último vídeo ustedes vienen acá y le meten le meten más velocidad ahora queda ahora no veo acá donde era la velocidad pues velocidad de acá y lo pone más rápido a 1.5 entonces va va más rápido entonces lo que le quiero decir es que vamos a hacer esto bien hecho vamos a ir paso a paso para que se entienda entonces lo que nos toca hoy es maquetar toda esta parte vamos a quitar todo lo que nos sobra acá de la plantilla vamos a dar solamente la página de inicio la página de configuración de wifi la de mqtt el botón de restablecer y el de reiniciar y aquí vamos a dejar esto tal cual como ustedes lo ven acá los relojitos y en las plantillas de mqtt y la red wifi que esto nos vamos a dejarlo por defecto y acá vamos a monitorear estas mismas variables que están acá la señal wifi la flash la ram y la temperatura del cpu y esto lo vamos a arco dear aquí en sp32 entonces todos estos datos lo vamos a traer de manera dinámica luego este este en este vídeo vamos a terminar lo que es el el dashboard en la página de inicio y ya a partir del próximo vídeo si vamos a darle vida a esta página de inicio luego vamos a saltar por todos los módulos uno por uno el wifi luego el mqtt luego el botón de restablecer y luego el de reiniciar entonces ese será el orden hasta que finalicemos con algunos otros botones como el botón de salir que nos saca de la sesión inicio de sesión y ese tipo de cosas entonces esto ya lo podemos cerrar acá recordarle que tenemos en la descripción del vídeo en la página de kit del proyecto y ustedes pueden descargar acá o clonar o descargarlo como un archivo si no entonces continuando con esto vamos a abrir recuerden acá la carpeta de nuestro proyecto en la carpeta data tenemos todos los archivos y vamos a abrir el index como ven acá ya tenemos funcional todo esto ya está en el kit para que lo descarguen y vamos a empezar a eliminar cosas vamos a eliminar todos estos botones de acá arriba esto es desplegable y aquí vamos a cambiar el nombre le dejamos solamente logout y acá vamos a ponerle otro nombrecito y aquí vamos a dejarlos en este menú lateral vamos a dejar lo que nos corresponde y el break room lo vamos a también adaptar y vamos a dejar estas dos tarjetas con los relojes como ven los relojes ya están en tamaño real más grandes como los que vienen en en el en la plantilla eso vamos a ver dónde se cambian estos son más chiquitos aquí ya están más grandes entonces vamos a la obra abrimos el proyecto ya con nuestro editor de texto favorito en este caso yo voy a usar Visual Studio Code y vamos a empezar a eliminar cosas acá por ejemplo este es el lo que nos sale en la parte de arriba esto que dice admin panel nosotros vamos a poner sp sp32 admin panel entonces cuando se dé un clic ahí pues que nos envíe a la raíz o sea a la raíz aquí vamos a quitar este de profile y el divider también y acá esto se va a llamar logout o salir vamos a españolizar esto salir y esto lo vamos a ir dejando mientras tanto que no haga nada entonces si volvemos acá y refrescamos y acá nos dice salir y nos cambia el numercito entonces ese tab vincent vamos a buscar donde está creo que está más acá exactamente eso como lo podemos seleccionar view toggle works o sea para que me acomode todo el texto en la que me acomode todo el texto dentro del del área de trabajo entonces esto igual lo podemos esconder para que no esté molestando y este tal vincent vamos a poner admin que va a ser nuestro querido administrador que está entrando acá entonces todo este ul nos sobra lo vamos a eliminar esto es chau salvamos salvamos y si vamos acá y refrescamos esto pues ya se nos limpio toda la parte del notbar o sea la parte superior esta ahora vamos a irnos al break ah no esta en la parte del sidebar la parte de los menú vamos a dejar uno y vamos a borrar todos los otros y aquí eliminamos todos los li esto eliminamos hasta acá y vamos a replicar cuatro veces estos li con la misma clase así que tenemos el de home que sería este sería el llamado dashboard tenemos el del wifi esto mientras tanto lo vamos a dejar sin ir a ningún lado ese anchor y aquí igual pero este va a ser el wifi este va a ser mqt mqt este va a ser resta a oblecer y este va a ser reiniciar reiniciar entonces esto lo vamos a acomodar bonito ahí está y aquí tenemos content fluid y este sería nuestro sidebar vamos a crear un comentario como se crean los comentarios pues si no sabemos podemos poner f1 comments y como me dice acá primero aprieto control k y luego control c entonces lo podemos hacer aquí que esto es el side sidebar o también podemos control k control c y me creo que un comentario y como esto tiene el plugin que me ordena todo bonito el html pues sidebar listo y aquí vamos a poner finish del sidebar listo ahora acá tenemos este mensaje que es el que cuando cargamos la página por defecto sale este verdecito que está aquí arriba aquí me salieron todos en azule porque por la sencilla razón de que tenemos que quitar la clase active cosa que no hicimos esta clase que está acá vamos a eliminarse ahora todo esto lo selecciono control d marco todos y ya está entonces según nosotros vayamos cambiando de página en el html vamos a ir cambiando el active la clase de active pero eso lo vamos a ir a hacer luego como ven ya se me quedo aquí el dashboard wifi mqtt restablecer e iniciar pero vamos a ponerle un iconito como el que tiene por defecto mi página el equipo demo que tengo funcionando este iconito que se ve acá vamos a ponérselo y eso lo vamos a poner aquí en este icono a ver si no estoy equivocado aquí tengo los puntitos aquí va y ese icono vamos a traer desde mi proyecto que ya tengo funcionando por ejemplo el icono del wifi es este que está acá y lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner aquí ahora de donde saco estos iconos pues es simple estos iconos ya yo como le explique la vez anterior pues nos los brinda ya el template son estos iconos que están acá este es el icono que estoy usando para el wifi y solamente nosotros tenemos que poner aquí el icono sería icon signal y le vamos a poner a la izquierda con esta otra clase que es pull left entonces si vamos acá y ya lo tenemos aquí y ya lo tenemos aquí como ven aquí tiene esta este otro icono que es el que es la flechita que esto que me sale acá son los ehm comments de de github como ya yo tengo el github hasta acá pues me va a empezar a salir todas esas cosas tránsito pero bueno eso no se preocupen aquí vamos a poner el dashboard icono para el dashboard icono para el mqtt el icono para restablecer y el de reiniciar entonces vamos a eh buscarnos acá en nuestros iconos el de el home vamos a poner este o podemos poner no se cualquiera de estos otros es que no tenemos muchas opciones tampoco pero bueno vamos a tal cual yo lo tenía icon home ese vamos a ponerlo acá y el del befi ya se queda el mqtt vamos a usar este un mqtt vamos a hacer unas cositas bonitas con un mqtt y consignas vamos a poner de restablecer vamos a ir de la flechita hacia abajo como va a ser que yo tengo este arrow a rock down vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá perdón vamos a ir acá vamos a ir acá vamos a y ya estoy y el de reiniciar al equipo el clásico de reiniciar que es la flechita esa dando vueltas donde esta ahora no lo encuentro este refresh aquí esta repeat vamos a poner no se voy a usar el otro ustedes ven cual cual le conviene mas cual lo vaya mas bonito si quieren instalan las las fuentes de el formato ni lo usan en el proyecto asi que eso ya queda a gusto de cual cual yo y aquí ya lo tengo entonces si ustedes quieren separar un poquito mas le pueden dar algunas clases en linea no se ya eso es a eleccion de cada uno entonces ya tenemos prácticamente acabado nuestro proceso del dia de hoy vamos a eliminar ese cartelito verde que sale ahí arriba que es este que esta acá este success esto lo pueden usar igual si quieren hacer alguna alarma o algo aquí tenemos el esto cuales son ah ya este es el breadcrum hacer las migas de pan que son esas que salen aquí arriba yo lo voy a eliminar voy a dejar solamente dashboard dashboard en este caso que me lo va a regresar al inicio y esto se va a llamar ehh osea como es la página de inicio no no le voy a no le voy a poner nada aunque tal vez en mi proyecto le decía panel bueno lo dejaremos en panel vamos a dejarlo en panel porque nos va a servir como para cambiar en las próximas páginas que vamos a hacer vamos a poner panel y este que no me lleve a ningún lado ahora si ustedes quieren esto esto como para que no sea un link vamos a poner este a dentro de un spam y este hriff lo quitamos para que se vea más clásico ¿no? este divider nos sobra acá vamos a quitarlo este divider es este tío que está aquí ya está y a este spam le podemos dar una clase que podríamos sacarla de la de lo que nos está brindando esto es acá aquí tenemos estas clasecitas podemos dejarlo con default info y vamos a ponerle info también inverse estos 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 nos nos van a ayudar para eh nosotros darle un poquito más de de estilo o sea nuestro nuestro panel ya está volvemos acá refrescamos ya nos dice aquí entonces así lo dejaríamos aquí vamos a poner eh estadísticas vamos a poner eh podemos dar así también podemos poner variable que sería este de aquí variables vamos a poner variables y aquí vamos a dejarlo en sp32 esto si ustedes quieren pueden entrar de manera dinámica si van a montar un sp32 o un sp8266 luego ya pues podrían verlo así de esa manera se puede hacer yo no lo voy a hacer eso ya queda para ustedes entonces aquí ya me dice sp32 listo esto vamos a traer como lo tenemos acá señal wifi señal de flash usada ram disponible temperaturas aquí tal vez podemos poner flash disponible ram disponible temperaturas entonces vamos a modificar eso eh aquí ya estos valores los vamos a dejar tal cual están ahí este vamos a poner acá wifi aquí vamos a poner flash free ram free con el inglés nos nos ahorra un poco las palabras entonces acá vamos a poner temp cp y estos valores de acá van a ser en porcentaje y este va a ser en grados hercios si volvemos refrescamos y aquí me dice flash flash free y tenemos flash usada flash disponible temperatura cpu aquí nosotros lo estamos poniendo así entonces ya por ejemplo me sale aquí en grados hercios y este va a ser en porcentajes ahora como sale el tamaño del reloj que eso no lo vimos en la clase anterior pues lo traemos desde acá abajo estas son las las tarjetas esas que hay que las voy a eliminar aquí y no lo edite en el easypy char js ese está easypy jQuery easypar js ese está aquí adentro editado ahí ahí donde se edita el tamaño aquí está size esta es la propiedad de que nosotros podemos editar desde el exterior podemos editarlo desde el exterior y aquí está en 150 si ustedes cambian este número pues cambian el tamaño de la visualización de estas que están moviendo aquí yo por el momento lo voy a dejar tal cual está eso después vamos a ver si tocamos algo si no pues lo dejamos así ahora continuando con la edición tenemos los relojes y vamos a dejar dentro de este row esta fila vamos tenemos dos dos clases tipo span que serían estas dos que ustedes ven aquí la user y orders estas de acá las vamos a eliminar todo eso que hay ahí vamos a eliminar hacia abajo entonces vamos a la obra aquí esta la podemos minimizar y acá la podemos minimizar acá y luego tenemos otro row entonces este row lo eliminamos el otro row igual lo eliminamos y aquí abajo tenemos nuestro footer footer en realidad este footer no tiene clases no tiene nada yo no me voy a complicar la vida haciéndole clases el único problema que luego veo es que cuando cuando la página está más arriba o sea no hay tanto código esto crece hasta acá arriba y me lo pone feo lo desorden entonces ese footer queda fuera chau aquí este hr es para hacer una línea y ya listo ya tenemos nuestra página de inicio nuestra página del dashboard con las cosas que queremos y con lo que le vamos a dar el hr sigue por acá monestando lo vamos a quitar dónde estás dónde estás aquí estás chau esto vamos a subir un poco para que quede más ordenado aquí va si no me gusta cómo está quedando entonces recuerden control control shift f y me ajusta todo el html el vía index indexado como vemos acá esto me indica que abro aquí y cierro acá abajo y ya está si guardamos guardamos y ahora si refrescamos y ya tenemos nuestra página de dashboard como ven acá ya no me sale shr y ya tenemos los menú tenemos aquí los relojes para mostrar estas variables y aquí vamos a eso me falta hacer vamos a ver lo que vamos a traer del wifi y lo que vamos a traer del mqtt y acá ya tenemos el botón salir si esto le damos a inspeccionar y lo vemos como un móvil aquí aquí podemos seleccionar el tipo de dispositivo móvil que queremos un iphone ya no tengo el acá ya me salen los menús y me salen los botoncitos entonces esto está funcionando de manera responsiva listo ahora vamos a ver qué datos traíamos de acá traíamos igual red wifi broker mqtt esto lo puedo copiar del cual es acá y aquí todo esto vamos a jarkodiarlo y volvemos acá bajito esto vamos a esconderlo y estos que están aquí son los que vamos a interceder entonces vamos con el primero aquí este spam pues lo vamos a quitar no quiero que me digan nada ahí arriba aquí aquí le vamos a poner que este es el red wifi tenemos una tabla es una tabla esto lo tengo 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 como una clase vamos a copiar y pegar todo esto que está acá ya hecho para ahorrarnos trabajo no lo voy a hacer con una tabla y de hecho lo voy a eliminar todo esto que está aquí y voy a poner mi proyecto lo ven está hecho más que todo con un spam y div lo utilizamos me sale así estos son comodines que estoy usando para luego reemplazarlos en el código pero para que se entienda lo podemos digamos arco de ar ponerle nombres pero ya como lo en el próximo video vamos a a modificar esto pues lo voy a dejar así nomás y ahora este otro span 6 ocupa 6 espacios lo voy a pegar con mi otro código que tengo del mqt listo con esto ya si estaríamos y aquí vamos a crear un comentario recuerden control k control c bloque mqt y aquí abajito cerramos el bloque mqt con con sismo vestido acá vamos a poner bloque wifi para que se entienda y acá abajito lo cerramos listo 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 guardamos los cambios y ahora si ya tenemos nuestro wifi nuestro mqt para llenar los datos de manera dinámica en el próximo video entonces no se olviden suscribirse darle a la campanita para enterrarse de todos los videos que estamos saliendo de este pequeño curso del panel administrativo como ven ya está tomando forma ya me está gustando esto no sé ustedes a lo mejor están bien animados a que esto salga más rápido pero bueno no se desesperen y esperen el próximo video nos vemos chau